¡Suscríbete al canal! 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 hay esta copola guapo saludo donde es la copola esta cerrado esta cerrado esta cerrado esta cerrado y van a agarrar la copola donde hay la copola hay la copola esta abierto queremos una una copola mira esta terrible queremos un rifle buenas esta cerrado vamos queremos ir ellas quieren ser como la reina del sur ay ahorita me voy a sentir la poderosa si yo quisiera que yo era un guapo un hombre que atienda un hombre que atienda tu me dijiste agarra la copola ellas dicen que tienen hombres aquí escoja uno de los hombres para que los le eches para que tanto el que es hasta ahora a ti te gustan los hombres grandotes mire ese morenazo que esta ahi tíralo un beso que nos viene a dar la copola tu quieres mas hombre bueno mira van a tirar o no van a tirar tu primero agarra el escopo de la golosa la golosa la golosa si ustedes no quieren yo lo agarro primero agarre la batidora esta cargada dos tiros por cinco van a ver amigas esta es la primera agarra la amiga como la agarra esta al negro asi como agarra aquel pistolon que gana que gana con este soldado no tiene un pepino porque a eso si le gusta ella quiere una flor larga no tiene buena leche buena tiro no tiene buena leche yo disparo mejor con la chiche me cago la chiche mi mamá lo pago va a dar duro yo disparo mejor con la chiche me desesperen esta chabuña mira y ahi no pones esto por aqui no te la pones aqui ahi te la pones ahi se te va a lastimar la chiche ahi se te va a lastimar la chiche se te va a ir la leche amiga esta hablando de mamá la primera vez no sabes como agarra la pistola bien agarra con la dos manos ahí esta vez yo mi dulce dale ay 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 no pegue nada ay lo siento es mi primera vez camina ahi esta me toca agarra mi casa ay miga Te has ganado una pacha No te lo metes ahí porque este ya sabes Se ganó tu pacha Ahorita yo otra vez